Te mostraré cómo este perro celebró su cumpleaños. ¿Quieres ver su tierna reacción al ver su regalo sorpresa? Había una vez, en un pequeño rincón de la ciudad, un encantador Boston Terrier llamado Toby. Su pelaje negro y blanco, combinado con esos ojos curiosos y llenos de amor, lo convertían en la adoración de su familia. Este año, Toby estaba a punto de celebrar su sexto cumpleaños, y su familia estaba decidida a hacerlo especial de una manera única y memorable. La familia de Toby siempre había tenido la tradición de sorprenderlo en su cumpleaños con un delicioso platillo. En años anteriores, le habían regalado jugosos pollos horneados que hacían que su pequeña cola no parara de moverse. Pero esta vez, querían superarse a sí mismos y sorprender a Toby con algo completamente diferente. La mañana de su cumpleaños, Toby se despertó con una energía especial en el aire. Sus humanos, conscientes de la ocasión, prepararon todo en secreto mientras él curioseaba a su alrededor, sin darse cuenta de las emocionantes conspiraciones que se llevaban a cabo. Había un zumbido de anticipación y expectación en el hogar de Toby, y él, sin saberlo, se convertiría en el epicentro de esa efervescencia. Al llegar la tarde, la familia reunió a Toby en la sala de Stary, con una sonrisa traviesa, le colocaron un abandane sobre sus ojitos curiosos. Toby, con una paciencia que solo los perros saben tener, se dejó guiar por la voz de sus humanos, ansioso por descubrir la sorpresa que le aguardaba. Guiado con cuidado, Toby llegó a la mesa, donde una deliciosa fragancia flotaba en el aire. Podía percibir el aroma a algo horneado y sus orejas se alzaron de emoción. Sentado con la postura de un verdadero caballero, Toby esperó con paciencia mientras sus humanos preparaban el momento tan esperado. Finalmente, llegó el momento. Con suavidad, le quitaron la abandane de los ojos a Toby. Ante él, se reveló un plato exquisito con un pescado horneado, adornado con hierbas frescas y rodajas de limón. La reacción de Toby fue digna de un cuento de hadas, sus ojos brillaron de asombro, y su pequeña cola comenzó a moverse con tanta velocidad que parecía una hérice. Sin perder un segundo, Toby se acomodó en su silla como si fuera el rey de la mesa, listo para disfrutar de su banquete. Sus ojos se fijaron en el pescado, y con una pata hábil, la colocó sobre el manjar como si estuviera marcando su territorio. Era su cumpleaños, y ese festín era solo suyo. El primer bocado fue todo un deleite. Toby cerró los ojos y saboreó cada trozo de pescado con un gusto tan evidente que se podría sentir a través de la pantalla. La familia, emocionada por la reacción de su querido perrito, capturó cada momento en un vídeo que más tarde compartirían con el mundo. Cuando Toby terminó su festín, sus humanos se rodearon con aplausos y caricias. Pero la celebración no terminó ahí. Sacaron una pequeña tarta de cumpleaños canina, decorada con huesitos y una vela que brillaba con el número 6. La habitación se llenó de risas y alegría mientras todos entonaban un alegre y feliz cumpleaños, Toby. Pero lo más mágico estaba por suceder. Cuando la familia pensó que Toby ya había disfrutado de todas las sorpresas, notaron algo inesperado. En lugar de soplar la vela, Toby la miró fijamente, y de repente, empezó a ladrar en un tono melódico y aullador, como si estuviera deseando expresar su gratitud de una manera única. Los humanos se miraron entre sí, asombrados y encantados por la ocurrencia de su peludo amigo. La historia de Toby y su increíble cumpleaños se volvió viral en las redes sociales. La gente no podía resistirse a la ternura de ese perrito que, año tras año, recibía sorpresas que derretían corazones. Pero lo más asombroso de todo fue que, al final, Toby no solo había recibido un banquete delicioso y regalos, sino que también había regalado a su familia y al mundo entero un espectáculo de amor y gratitud que quedó grabado en sus corazones para siempre. Así, el pequeño Boston Terrier demostró que, aunque no podía expresar su felicidad con palabras, su amor y alegría podían ser transmitidos de maneras sorprendentes y encantadoras. Con el corazón lleno de amor y el estómago lleno de pescado, Toby disfrutó de su sexto cumpleaños como el rey que era, dejando a todos los que lo conocían con sonrisas en el rostro y la certeza de que la magia está en los detalles más simples. Nuestro objetivo al crear este contenido es el de ofrecer 1. Entretenimiento, 2. Reflexión y 3. Generar conciencia.